Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí para una nueva tier list en este caso ya con todo aplicado de la mini expansión y los efectos que tuvo el torneo de SAO en esto, en la colocación de los mazos dependiendo de la prioridad ¿Por qué lo digo? Pues porque aquí podemos apreciar perfectamente eso que os estoy diciendo en el torneo había, principalmente todo el mundo iba con el mazo de leones y todo el mazo iba con el de mi reis de imperial y como no, aquí vemos que solo hay un mínimo cambio en uno de ellos, que sería el mazo de leones vamos a repasar cómo es el mazo de imperial para aquellos que no hayáis visto el último vídeo o si sois nuevos o no lo habéis visto este mazo en concreto pues vamos a ver el por qué es tan importante este mazo a ver, este mazo es importante básicamente porque juega solo pero también tenía ciertas mecánicas las cuales operan sobre todo en cosas con última voluntad o el tema de control de la mesa ¿Por qué digo eso? Pues porque tiene tanto Riguard con su invisibilidad y la Ivory que sería la danza del filo con eso ya tiene suficiente control de la mesa y tener bichos en mesa como para poder ganar si la partida se alarga mucho, tiene también la mecánica de que tiene muchísimo llenado constante como ya hemos dicho, con por ejemplo el aniquilador, tendría también a Lecia, a Celia, etc. y ya si se alarga mucho mucho más la partida, pues tiene también a Latam el cual sería su mecánica de tener más control de mesa, más limpio, más de todo tiene un montón de bichos de coste 1, lo cual ayuda aún más de que Latam tenga más operatividad y recordemos que Lecia, Lisha, se ve muy beneficiada por esos bichos sobre todo por el tema de soldado, comandante, la dualidad que ya conocemos también tiene a las reinas del duodicromático para poder controlar la mesa y para tener un turno 4 bastante tocho al mismo tiempo de que ha podido jugar algo de turno 1 que como podéis ver tiene 6 bichos de turno 1 pero muchas de esas veces estos bichos los guardará para la propia Lecia para poder activarla y ahí tener un turno 5 mucho más potente del que estaríamos acostumbrados de lo normal porque tanto su turno 4 como su turno 5 en verdad no son así aunque tienen combatientes de turno 4 y de turno 5 porque son combatientes que se ven mucho más beneficiados si juegan con otra cosa ya sería por ejemplo la Lecia, jugarla con un combatiente de coste 1 evolucionaría gratis y tendría tanto lo de la evolución gratis como dejaría que era la Loli y si está muy avanzada la partida te daría el hechizo y en el caso del apóstol, jugarlo a él y ya está, sin jugar ningún tesoro pues es muy perjudicial para el propio combatiente ya que su mecánica más prioritaria es el tema de que cada vez que juegas un tesoro hace 2 puntos de daño a un bicho por eso digo que este mazo es bastante molesto de jugar no ha habido ningún cambio porque no ha recibido ningún apoyo para esta mecánica en la mini expansión y vamos a estar un mes más sufriéndolo no veo ninguna forma ahora mismo de que baje del tier 1 y por eso me molesta un poco porque ya sabéis que tier real tengo yo a imperial pero en este caso hay que darle la razón, es un mazo intratable lo único que se puede hacer es como pasó por ejemplo en Xiao banearlo con todas las posibilidades que había de baneo y si estáis en el ladder, en partidas clasificatorias o en partidas libres en rotación tendréis que atreñernos de que probablemente os jueguen este mazo bastante a menudo ya que en todas las tier lists es el primero en todos los campeonatos todo el mundo lo lleva o al menos casi todo el mundo que ha ido al día 2 lo lleva va a ser muy complicado quitándolo encima hasta que cambie la expansión y aún así porque tampoco es que pierda tantas cosas pasemos ahora al segundo de la tier 1 que sería el mazo de leones pero con una mínima actualización que aquí estaría Sonia recordemos quién es Sonia Sonia es un combatiente que ya conocíamos que ya había aparecido hace mucho tiempo y en este caso pues tenemos a el combatiente de sí mismo que fue añadido a la mini expansión que por coste 4 es un 4-4 el cual tiene guardia esto ya es muy beneficioso porque en tener guardia le da ese pequeño plus de tener la mesa más controlada y nos estaría sustituyendo al ciervo que fue incorporado últimamente en algunos mazos se llevaba ese ciervo yo lo probé no me acabo de convencer pero tenía una utilidad bastante buena y en Sonia pues ya directamente esa utilidad ya va automática porque este combatiente no puede ser elegido para recibir efectos de hechizo y además si lo juegas por coste 7 gana másteres másteres o sea sería un 7-7 no perdía estadísticas y no puede ser destruido por hechizos ni efectos haría de que tengas ahí algo constantemente defensivo que te permite hacer muchas otras cosas el ciervo en este caso por ejemplo se utilizaba para completar un turno más previo y para poder darle protección tanto a un león como al mismo león de la salvación aquí no sigue esa mecánica pero y además es siempre el más caro pero es que es muy buena como combatiente yo ya os decía que no sabía si de verdad iba a entrar en la tier list se ve que a la gente le acaba gustando pero sigue faltándome algo y tampoco es que sea lo de verdad importante en el mazo de leones ya está muy cerrado no nos importan tantísimo como podría llegar a parecer porque es que lo hace todo solo y ahora pasemos a la tier 2 en el tier 2 está bastante más variado hay muchísimos mazos como podéis ver el vídeo no va a ser cortito tenemos 6 mazos en el tier 2 y empecemos con el primero de ellos que sería este mazo de máquinas de nigromante ya os dije que nigromante iba a ver muy potenciado el tema de las máquinas gracias a la no incorporación que aquí vemos que ha entrado de lleno es un mazo basado en Aenea y en la potencia que tiene este combatiente para hacer muchísimas cosas sé que no viene al tema pero me acaba de tocar y parpadea es la primera que me toca y me toca animada bien hecho por eso llevamos 3 copias de cada uno y el nuevo combatiente además es que va muy bien por el tema de costes porque Aenea es coste 6 y la calavera gigante es de coste 7 ya que el ángel sea coste 8 no nos importaría tanto porque ahí estaríamos utilizando el deus mecánicus mayoritariamente por su coste íntegro para poder resucitar otro combatiente por ejemplo ese combatiente podría ser el zombie mecánico o cosas por el estilo también tiene la potencia de que tiene a Zebek para poder tener un turno de evolución bastante tocho en el turno 4 o si se alarga mucho la partida ya sabemos que las franjas de este bicho cuanto más se alargue más maná consumimos en el turno pero más llenamos a la mesa no son máquinas sí pero y además es aleatorio pero también tenemos el tema de que son bichos todos muy eficientes prácticamente todos ellos si no fuera aleatorio ya sería demasiado bestia recordemos que es un combatiente de coste 4 de forma original y que más tenemos en este mazo pues como tenemos a Enea en teoría deberíamos conservar una mesa al finalizar un turno y si nos quedan dos bichos pues podríamos hacer al combo de ferry tenemos también muchas sombras para poder jugar en torno al gran cazador y tenemos también bichos de coste muy bajito para poder resucitar con la negromante Lady Grey como podéis ver es un mazo muy estetificado en los turnos no tenemos turno 1 no estaríamos contando con el Gremory pero lo importante es que tiene un turno 2 muy potente 14 cartas son jugables en turno 2 y a partir de ahí tenemos 3 copias 6 copias así un poquito para asegurarnos cosas pero tampoco que dependamos de esa cosa para el turno en concreto sobre todo como la base de la pirámide es muy muy grande que serían 14 cartas siempre podemos completar los turnos así que no os preocupéis por el tema de que haya tan poquitas cartas por cada turno y tan variado no os esperéis de que os toquen tantas cartas de turnos muy avanzados porque además es que por ejemplo el Ángel Máquina no lo contaríamos ya que si te tocan turnos iniciales lo puedes gastar por coste 2 siendo otra carta más de ese nivel por lo tanto es un mazo bastante complejo y que se se apoya sobre todo sobre su propia mecánica las máquinas y yo os digo Aenea la propia Cerberus que también está que no la han nombrado mantiene constante llena de mesa y eso teniendo en cuenta que el tier 1 es tanto leones como imperial viene muy muy bien el segundo de los mazos que vemos aquí en la tier list del tier 2 estaría otra vez máquinas pero en este caso de vampiros máquinas de vampiro se ha visto muy potenciado no va a subir a tier 1 porque son demasiados reyes los otros dos y esto tiene alguna flaqueza de que depende que te toque ciertas cartas en momentos oportunos de la partida pero la nueva legendaria ha venido muy bien porque puedes llegar a jugarla por la habilidad de asalto en este mazo ya que ha sido modificado para que tenga más presencia de las máquinas y así tengas más facilidad de poder triggar esas cosas aparte más facilidad incluso de detener a mono recordemos que este mazo tenía ciertas carencias porque le faltaban máquinas y mono se centra enteramente en una mecánica de máquinas y aquí ha pasado de eso a tener tres combatientes que dependen de las máquinas que sería mono sería también en este caso Sly el nuevo incorporación y dos mecánicos también tenemos el diablo del filo para poder robar y para poder hacer ciertas cosas en la mesa el cual también se apoya en el número de máquinas que tenemos y la nueva incorporación la dorada varón de dos caras que no sé por qué la han nombrado así teniendo en cuenta que es una waifu y tal pero lo importante es las dos cartas que podemos escoger la leopantea y el búho gato siediento puesto que el búho gato siediento es muy bueno para poder limpiar a bichos muy indeseables por ejemplo ¿por qué ha bajado tanto el mazo de Arcus que tiene a Ceres? precisamente porque ese gato se carga a Ceres simplemente por entrar en el juego y la leopantera sería como una especie de de lobo que tenía antiguamente el mazo de vampiros pero que te lo fabricas o sea no tienes pago de vidas que sería el de coste 2 no tienes tampoco el tema de que el de coste 3 que había costaba 3 para un 2-2 y en este caso no tienes esa mecánica tan directa tienes que jugar en torno a la venganza jugar en torno a la evolución etcétera etcétera y no tenemos cartas para poder tener eso así que lo tenemos más que nada porque es un 2-2 bastante eficiente y si la partida se complica gana más eficiencia aún también tenemos cosas para poder aguantar que sería por ejemplo el beso de la cibia y el goble mecánico dos cartas de robo de curación muy importantes porque tenemos algunas cartas para poder hacer daño como por ejemplo sería la garra afilada y el pacto de sangre que nos hace daño a nosotros también para poder profundar en el mazo no todo el mundo tiene la pesadilla en el turno 3 así que ese pacto de sangre nos va a venir bien para poder recuperar la mano y sobre todo lo más importante tener la mano muy poblada para poder sacarle partido a Sly y pasamos ahora a un archiconocido que sería el mazo de vampiros de murciélago notífago en este mazo la única modificación que podríamos destacar sería de que vuelven las sirvientas la creyente de la cibia vuelve con fuerza porque esto es lo que os dije ya en el directo de S.A.O si una carta era muy dependiente del meta era esta en concreto porque si el murciélago notífago estaba muy arriba entonces esta carta desaparecía completamente porque jugarla en un mirror jugarla vampiro notífago contra vampiro notífago y jugarte una mage te arriesgabas a que si esa mage no moría en este turno el rival podría matarla en su turno haciéndose el tick de daño a esa extra y es una carga gratis para poder invocar a un flauros para poder cargar más rápidamente la heraldo de la cibia como el murciélago notífago que es la base del mazo etc etc es un mazo que no ha estado mal nunca ahora mismo no está mal pero toda la presión de mesa que tienen los mazos que hemos visto antes tanto leones imperial o los dos de máquinas que se basan en michelio pues le ha hecho bajar un poquito en la importancia del ladder en la importancia de torneos etc etc actualmente en los torneos pues no hemos visto ese impacto real porque priorizan demasiado los leones e imperial y el tercer mazo es el que cambia mucho las cosas pero es un mazo que si os gusta el riesgo es bastante óptimo porque os estáis haciendo daño constantemente y os estáis curando también ahora vamos con el siguiente de los mazos que sería el mazo de arcus arcus recordar que es un mazo muy eficiente cuesta 63.000 viales prácticamente no ha cambiado nada en este mes y el tema es que recordemos muy muy bien que le queda un mes de vida porque arcus rotará se pasará ilimitado y entonces perderemos completamente el arquetipo así que es un mazo que si no tenéis no os recomiendo que os hagáis porque actualmente los otros mazos están un pelín por encima de él y tenemos el problema de que para que te vas a gastar tantos viales en algo que no te va a servir en rotación si te gusta para ilimitado este mazo sigue funcionando en ilimitado a lo mejor es un pelín lento en algunas fases y tendrías que modificar por alguna carta delimitado pero en este caso es un mazo que de por si funcionaría lo único que veo que le han cambiado es que recordemos que teníamos alguna Cerberus y la Cerberus se han desaparecido por completo para meter a alguien le dice para intentar potenciar más ese golpe en la mesa que pega al final de la partida y obviamente si tienes Gilderice pues meterás una Liria o dos en este caso para poder buscártela y recordemos que la Liria al ser jugada también se convierte en fantasmas y si la gastas por coste 8 te sale gratis esos dos fantasmas así que es algo muy importante para destacar porque es un mazo que funciona tiene bastante sustain se cura bastante a sí mismo a través del combate a través de Ceres el combate con la Negromante Lady Grey pero tiene esa pequeñita flaqueza que tiene dos combatientes muy importantes que serían Nicola y la Trapasueños que el tier 1 se lo come porque estamos hablando de que tiene Autrices entonces esta última voluntad desapareciera por completo pero claro si tienes el arco desactivado Nicola hace una importancia descomunal porque Nicola es munición infinita y ya no serviría de nada esas últimas voluntades aún así ya os digo le queda un mes de vida yo no me gastaría los Viales sin él vamos ahora con el penúltimo de los mazos que vamos a ver en esta Tier List que se trata del mazo de Dimensional si Dimensional ha vuelto a una Tier List no arriba del todo pero ha vuelto y bastante bien además porque estamos hablando de un mazo basado en Lysena pero que tiene mecánicas bastante interesantes con las planetas por la nueva incorporación que ha habido vamos a verlo con detalle porque hay mucho que hablar aquí ya que es algo nuevo o más o menos nuevo en el tema de que no tenía tanta importancia antes porque era bastante RNG es un mazo que como ya he dicho tiene a Lysena Lysena es una mecánica victoria a partir del turno 4 si vas segundo o turno 5 si vas primero por el tema de su propia evolución es un bicho que no muere por efectos pero si por combate tiene golpe letal y te deja un amuleto en la mano que a medida que te vayan muriendo cosas va bajando su coste y el siguiente lo mismo y cada amuleto que toca la mesa el primero te cura y el segundo hace 10 de daño por turno vale entonces necesitas muchos bichos que mueran ¿cuáles son los mejores bichos para morir? las monedetas porque cuestan 0 y pueden ser estampadas en el mismo turno no pueden ser exiliadas porque bueno si pueden ser exiliadas pero en el turno del rival y no creo que destinen tantos recursos para exiliar máquinas a no ser que te estén enfrentando contra una clerical que puede exiliarse en área si le sale bien las cosas y tiene un neurópolis pero como hemos visto clerical principalmente es de leones así que no sería una preocupación también tiene otra mecánica que sería ganar a través de maisha aquí ya radica un pequeñito problema y por el cual está aquí abajo que sería maisha lishena y la no incorporación que sería el malentista en la carta dorada que ha venido en la mini expansión son cartas que se ven muy potenciadas por su evolución y todas son buenas pero las dos únicas que son win condition por sí mismas son lishena y maisha porque maisha puede ganar en el turno que evoluciona o si recuperas manás o cosas así que no va a pasar en este mazo o sea en turno 10 vas a poder jugar a maisha o en turno 8 si la juegas con el apóstol en turno 7 entonces ahí podrías hacer la mecánica de victoria ya tenéis una mecánica de victoria a partir de una evolución pero ¿qué es lo que pasa con lishena? pues a partir de turno 8 ya puedes estar ganando la partida y con el nuevo el nuevo te diluye el mazo te da un montonazo de malentas y te da que robas una carta más por turno y ya está está muy bien por el tema de tener más munición para darle cargas a lishena para darle cargas a maisha pero si no tienes evoluciones ahí ya la has liado por lo tanto las evoluciones a la hora de defenderte o a la hora de atacar son bastante improducentes en este mazo y lo único que más o menos intenta suplir esa mecánica sería el niño marioneta el cual recordemos que si lo juegas por coste 5 evoluciona solo así que sería el único combatiente de todo el mazo que no es una marioneta el cual serviría como respuesta también tenemos algunas cartas para poder responder al rival pero requieren de otros bichos en la mesa o de pequeños bichos enemigos vamos a explicarnos tenemos el placer de la destrucción el cual destruís una cosa aliada que sea un amuleto o un combatiente el amuleto no posee de cuenta regresiva pero tienes algún amuleto que es indestructible así que no estaría mal en ese sentido para limpiar a bichos que tengan 4 de culo pero ya estamos hablando de uno de los pocos recursos que tenemos para ello otro recurso sería hilos de la marioneta en la cual agregas dos marionetas a tu mano y haces un punto de daño a todos los bichos enemigos este sería el mayor limpiador de mesa porque ya hemos dicho que todo lo que hemos visto antes son lleno de mesa de muchos bichos vale tenemos también el canto de la destrucción el cual destruye ese algo tuyo y ese algo que no sea un amuleto de cuenta regresiva hace el daño a la mesa igual a su coste original que ahí por ejemplo los amuletos de lishena son la leche ya que cuestan 10 de origen así que estaréis limpiando toda la mesa real siempre con ese hechizo de coste 4 pero ya claro estamos hablando de que los amuletos de lishena son muy tardíos en el tiempo los otros amuletos que tenemos siendo sustentables serían los de la inventora que no es que sean muy caros así que sería una limpieza bastante pequeñita y todo lo demás sería limpiar a bichos que cuesten un pelín más y la mayoría del mazo está de coste 4 para abajo así que no es una limpieza tan descomunal como podría parecer a serie de primeras y tenemos también la lucha sin piedad donde aquí estaría la mayor mecánica de alto de protección como agresiva porque tenemos a Victoria y tenemos a Joy Joy es muy bestia cuando te enfrentas contra un vampiro notífago porque el objetivo que tira con el vampiro no puede ser tu cabeza tiene que ir a Joy ya que Joy tiene la pasiva de que todo tiene que ir a él y Victoria viene muy bien porque si la juegas por coste 3 este hechizo lo digo por coste 5 ya quisiera yo de coste 3 por coste 5 tienes una marioneta que te la da por jugarlo en cualquiera de las dos formas y la propia Victoria que tiene en vestida y de impacto hace daño igual a la fuerza que tenga así que ahí tiene una mecánica para hacer 6 puntos de daño o 3 dependiendo de lo que tú estés buscando en ese tradeo y también tienes marionetas para seguir cargando a la propia elixena y la última carta que sería esta incorporación que vemos al final del todo que sería Faceting Ángel Gourmet esta sí que no se ha visto antes en ninguno de los mazos pero tiene una importancia curiosa porque por coste 6 tenemos un cometido de 4-4 que de preludio restaura 6 puntos de vida a tu líder ¿veis por lo que digo que este mazo está un poco diseñado así para ir rankeando? no tiene grandes mecánicas de ganar la mesa entonces es muy probable de que vaya a sufrir muchos daños y aquí sería una forma de curarte entre esto el amuleto de la inventora y el amuleto de la propia elixena tienes un poquito de sustain en ese sentido y además si lo juegas por coste 10 restauras 10 puntos de defensa en lugar de 6 sí pero costarlo por coste 10 implica perder el turno por completo aún así está bastante bien porque gastes de banda que gastes te estás recuperando esa cantidad de vida así que en momentos de crisis a lo mejor aquí le puede sacar bastante partido a este combatiente yo creo que está bien porque no cuesta demasiado en su forma normal pero no me convence en todo aún así si está aquí en la tier list es porque estadísticamente hablando ha tenido mucho más impacto de que otra carta que se haya podido incorporar en este mazo y ahora vamos con la sorpresa de la tier list que sería este mazo de runico que runico ha vuelto y se vio claramente en el torneo de seo donde uno que iba con runico de este estilo se posicionó muy pero que muy bien en el día 1 y el día 2 dio un buen campanazo que sería un mazo de ritos de tierra pero que al mismo tiempo tiene también bastante control de mesa y daño directo a la cara obviamente que sería aquí 32.000 viales casi 39.000 viales casi tiene perspicacia el misil mágico para poder robar y el misil mágico ya es pinchando un poquito ya empiezas ahí a pinchar la ráfaga de viento para controlar la mesa igual que el ataque mágico el cual hace 3 puntos de daño a un combatiente enemigo y aquí ya empieza a meter ritos de tierra después tenemos a Vesper la cual también mete ritos de tierra si la juegas por su coste de atajo que será la mecánica más habitual no os centréis en su coste 4 porque la vais a ver poco así tenemos también el golem de oricalco el cual muy pocas veces lo vamos a ver jugarlo por su coste íntegro porque estamos hablando de que tierra 1 está ahí está ahí el mazo de clerical pero contra cualquier cosa que no sea clerical se va a poder evitar incluso por su coste íntegro para que después reviente y con el hechizo que nos dará él porque subirá mucho su coste y podremos jugarlo por atajo ahí tendremos mucho daño posibilidades de tener cartas de daño a la mano y los golems que es lo peor que nos puede tocar tenemos también la mano del destino carta bastante buena cuando vas a jugar tanto de hechizos es muy buena esta carta porque implica de que vas a tener la mano constantemente llena y eso siempre es bueno tendremos también el veredito de la verdad que por coste 6 estamos jugando muchos hechizos se va a estar cargando va a pegar un pelotazo del golem ese que te va a curar dándote un poco de sustain va a hacerle mucho daño en la cara al rival y él va a crecer es aleatorio todo ello pero es que son tres cosas muy buenas todas muy beneficiosas si vas muy por delante en la partida a lo mejor te curarás innecesariamente pero todo lo demás es siempre beneficioso para como vea la partida tenemos también las reglas de la verdad una carta que estamos jugando muchos hechizos necesitamos tener muchas opciones en la mano pues esta es la carta ya que robas hasta que tengas nueve cartas en tu mano si esta carta ha recibido carga mágica de nueve y te curas siete manas por lo tanto podrías seguir jugando el turno como si no hubieras hecho nada aumentando muchísimo tu mano fijaros que hay muchas mecánicas de robo así que cuidadín con el tema del dequeo pero teniendo en cuenta como va ahora mismo la tier que todo el mundo es relativamente rápido en las partidas no va a haber el peligro de llegar a la carta del sinigami así que no os preocupéis también tenemos el ángel máquina carta que vamos a ver muy a menudo tanto para su faceta de llenar la mesa de máquinas como por el hecho de que te están metiendo dos bichos a través de un hechizo que eso también es una mecánica muy buena para las cargas mágicas que hemos visto en el mazo y si necesitamos cargas mágicas obviamente vamos a tener el abrazo incandescente carta para matar cualquier bicho de un target y el fanático de la verdad y todo esto gracias a que se ha vivido potenciado porque este mazo no estaba en ningún lado hasta que apareció esta carta que sería klerk el indigastor saraz esta carta es muy pero que muy buena me explico cuesta 10 es un 2 de ataque 3 de defensa si pero es que de preludio te recuperas 10 manas es como si no hubieras hecho nada es como liria si la gastas por coste 8 y si tienes rito de tierra exilas todo a tu mano y te proporcionan 9 cartas nuevas 9 cartas aquí 9 cartas como el otro por eso digo vais a robar muchísimo pero actualmente como está el juego va a ser difícil de que os lleguéis a dequear y lo importante aquí estaría en el atajo ya que por coste 2 te pones una esencia de tierra habilitando más potencia para el propio oricalco y también tenemos que te da un rito de la verdad que el rito de la verdad es el hechizo que te proporciona el golem de oricalco recordemos si tienes un rito de tierra en mesa que aquí te lo proporciona automático robas carta y haces daño y es daño directo donde tú quieras y todo esto donde estarían las evoluciones destinadas pues estarían en tetra principalmente ya que tetra cada vez que este combatiente ataca recuperarías un punto de mana y hay bastantes cosas que puedes jugar por coste 1 donde ella misma te proporciona una carta que sería el modo de reparación y si la evolucionas aparte te proporciona un sónico 4 el cual va a ser complicado que lo vayáis a guardar o recuperar de la mesa pero lo que sí que vais a poder conseguir es completar un turno con él hacer daño directo por coste muy bajito recuerda cuesta 1 el hechizo este y ella ya te está recuperando un mana así que ahí podríamos hacer ese puntito de daño que nos puede asegurar el ganar a través del daño directo a la cara y como habéis podré apreciar uno de los mazos que más curaciones tenían que sería negromante y el mazo de murciano tífago han bajado un poquito en la tier list y lo que vemos arriba son full llena de mesa sin curaciones así que este mazo también se ve un pelín potenciado por eso de que los bichos los rivales van a degüello con lo que tienen en la mesa y esto no controla tanto la mesa como podría uno llegar a pensar por ejemplo un sol negro como lo llamo yo pues limpiaría bastante bien las mesas actualmente pero se centra cambiando eso por un daño completo y directo a la cara y no es lento precisamente porque los los bajados de costes por carga mágica que tenemos también las reglas de la verdad tenemos tetra tenemos muchas cosas para poder avanzar muy rápidamente en la partida y también tenemos control de mesa directo cosa que estás quitándole fuelle al rival y si el rival no puede compensar esos bichos que le vas matando con robo y llenado otra vez de la mesa pues al final tú puedes llegar a ganar realmente fácil con un mazo como este si te sale bien la curva todo se ha dicho y nada hasta aquí sería la tier list de este mes no sabría deciros porque acaba si bueno está empezando está empezando la mini expansión queda mucho de esta mini expansión no diría yo que es la tier list del mes porque estamos en día 28 así que es es un poco oportunista decir mira día 28 la tier list del mes no la última de este mes y nada sabéis que en la descripción tendréis todos estos mazos tendréis también en la descripción en las redes sociales para poder contactar conmigo y ya me iréis contando a ver que os parece esta tier list si os gusta algún mazo en concreto si os parece bastante bien o demasiado caro algunos de estos mazos y a ver si os da resultados en la en el ladder y nada aquí me despido espero que os haya gustado y que os vaya bien en las partidas y en las clasificatorias hasta luego hasta otra uff estoy un poco mal hoy adios un poco mal un poco mal